Como esta es una nueva generación de Aveo, el interior cambió, tenemos pantalla voladas, hay Android Auto aquí y también por este lado tenemos Apple CarPlay, lo cual está padrísimo. Incluso pongo reversa y hay cámara de reversa con pautas dinámicas. Para ser un auto de entrada, está súper padre que tenga este tipo de cosas. Una línea en el tablero muy estilizada que me recuerda un poco el diseño de Mazda y ya sé que la gente que ama Mazda va a decir, ¿cómo te atreves a decir eso Gonzalo? ¿Cómo te atreves? Dije, me recuerda, no dije, es idéntico a. Por aquí abajo hay controles para la climatización, palanca de cambios, controles de audio en el volante, el volante tiene ajuste de profundidad de altura y básicamente es 8x8. Oye Gonzalo, yo no vine de Occi aquí al video, ¿eh? Ok, ¿qué te gustaría que mostremos ahora? ¿Qué te parecen los modos de manejo? Fantástico. El primer modo de manejo es el modo drive regular, luego bajamos la palanca, aquí está el modo sport, la subimos de nuevo y la movemos hacia un lado y aquí es el modo de cambios tipo manual, cambios ascendentes, cambios descendentes. Tres modos de manejo. ¿Tú ya has conducido el Aveo antes, Lore? Sí, ya. ¿Y qué te parece? Me ha gustado bastante, la verdad, siento que tiene muy buena respuesta y se maneja muy cómodo. ¿Sobre todo en cuál de los modos de manejo? Bueno, a mí que me gusta pisarle, me gusta el sport. Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ahorita en drive regular, si yo piso el acelerador y le doy piquetes, el auto no jalonea, no repara, ni siquiera acelera muchísimo más que digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mapeo del acelerador está diseñado para un ahorro de combustible. Es correcto. Y si me paso a modo sport, ¿qué pasa con el ahorro de combustible? Reduce. Reduce el ahorro, aumenta el consumo, es la cruda realidad. Para los que extrañan la transmisión manual. También tenemos el modo de manejo tipo manual. ¿Y lo ponemos cómo? A, dando a la D y a la derecha. Ahí dice que voy en sexta marcha y hacia abajo, quinta, cuarta, tal cual como manual. ¿Cuándo me sirve utilizar el modo tipo manual? Lore. ¿Cuándo quieres hacer un rebase? ¿Cuándo quieres frenar con motor o simplemente te quieres divertir? Es correcto. Y sí se vuelve mucho más responsivo, muy útil. Personalmente, con pasarlo sport, me doy por bien servido. Sin embargo, el consumo de combustible no es tan bueno. La máxima eficiencia la van a tener en drive regular. En cuanto a seguridad, ¿cómo estamos, Lore? La verdad está súper seguro. Tiene seis bolsas de aire. ¿En cuáles versiones? En todas sus versiones. E incluso frenos de disco en las cuatro ruedas, cosa que por este precio, otras marcas japonesas, Kof Kof, no voy a decir nombre, no equipan en sus autos de entrada. Entonces, sí, Chevrolet vino a poner la barra alta en cuanto a la mayor cantidad de seguridad. Obviamente, además, hay el ABS, el EBD, el BA, el CBD, el THC, el LCD, el DVD, todo lo que quieras. Además, Gonzalo, la carrocería viene más asegurada porque así, al momento de una colisión, pues es más fuerte. Le vino muy bien el cambio de generación. Si me lo preguntas, perdió un poquito de espacio con respecto al de generación pasada, pero se puso más guapo por fuera y por dentro. Ya dan ganas de presumirlo, la neta. ¿Cuántas versiones hay? ¿Cuáles son sus precios? Contamos con dos versiones, que es estándar y automático. La automática tiene un precio de 323.400 pesos mexicanos. Y la versión estándar, que es mi favorita, tiene un precio de 294.400. Que esa, si me lo preguntan, es la versión perfecta para ponerlo a trabajar en plataforma porque es la que te puede dar el máximo ahorro de combustible. Y sufro porque no la he probado, porque los únicos demos que me he topado las tres veces que ya he manejado este carro han sido automáticos. ¿Por qué? Porque la gente pide más lo que es la versión automática que el estándar. Porque hombres y mujeres se han hecho cada vez más flojos para conducir, pero si quieres el máximo ahorro, la manual. Y también le vas a sacar la máxima potencia. Encima creo que también hay una versión flotillera por ahí que puede costar un poquito menos, no estoy seguro. Consulten su concesionario Chevrolet más cercano. Y tú Gonzalo, ¿cuáles creerías que son los rivales de este Aveo Hatchback? Pues es difícil porque casi no hay hatchbacks en el país porque al igual que los manuales, a la gente casi no les gusta tanto en este país la carrocilla hatchback. ¿Por este precio hay algún Renault de entrada? ¿Hatchback? No sé. ¿El Nissan March? Este sí es un hatchback. Te diría que el Kia Rio, pero es más caro. Nissan Versa, pues es sedán. Volkswagen Virtus, más caro. Mitsubishi Mirage, también es sedán. Dodge Attitude, es sedán. Fiat Mobi, es más barato. Sí, pero es más chico y no tiene la potencia que tiene el Aveo. Es correcto. Yo creo, la verdad, que Chevrolet sí supo ubicar muy bien el Aveo Hatchback porque es un nicho en el que no hay mucha competencia. Por lo menos ahorita, sí. Y sí se ve muy bonito por fuera. Mejoro muchísimo, te dan ganas de presumirlo y por dentro también está bien padre. De hecho, sí, mucha gente se quedó con una idea de la Aveo. ¿De que era feo? Sí. Y la feo, la feo le decía a la gente. No feo, pero... Yo no, otras personas. No feo, pero igual y no pensaban esta imagen tan renovada. Como que no era un auto de estatus. Y ahora ya es un auto que te gusta, que cuando llegas a una reunión familiar o algo, ya la gente te voltea a ver y se siente bonito. Nada más que es cómodo. Lanzamos una encuesta sobre el nuevo Aveo Hatchback 2024 y ustedes quieren saber, mi gente. A YouTube User nos dice, Saludos Gonzalo. Teniendo en cuenta los specs del motor, ¿cómo nota su desempeño? En modo Sport se defiende muy bien. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente sí. En modo Drive regular, está súper gobernado, por no decir orientado para ahorrar gasolina. Y en modo tipo manual, te permite hacer buenos rebases y divertirte un poco más, si así lo quieres. Reina Ayala dice, Amigo Gonzalo, queremos saberlo todo sobre el nuevo Aveo. Ya sabes, sus rendimientos, seguridad, qué versiones habrá, su equipamiento y sobre todo los precios. Saludos y bendiciones a la familia. Un abrazo desde Chetumal, Quintana Roo. Saludos hasta Chetumal. Especificaciones y todo, ya lo hemos comentado en el video. Consumos, ¿qué te parece, Lore, si vamos a ver un pedacito de la prueba del avión Hatchback 2024 versus un litro de gasolina? Me parece perfecto. Vamos a verlo. Ya siento un pedacito de... Ya sí, ya siento que se jalonea, 19.4. Infeliz. ¿Nos da a los 20 o no nos da a los 20? 19.5, ya está jaloneando. No, ya está jaloneando. Jalonea, jalonea, jalonea. Hábitos de manejo, mi gente. Hábitos de manejo. Hábitos de manejo. Ya, ya siento que se me muere. Ya sigo acelerando, pero ya como que ya no responde tanto. Y a los 20, a ver, levanta la bollita. ¿Cuánto le queda? Ya no suena a nada. 20.1. Ahí se le escuchó un poquito. Sí, ya perdí yo, por eso quiere sacarle. Mi gente, no es mi culpa lo de la gorra. 20.1, 20.1. No llegamos al 20.1. No, ya se murió. ¿Cómo ves ese rendimiento? Nada mal, ¿no? La verdad, bastante bien. Digo, eso fue en condiciones muy cuidadas, el de transmisión automática. Así que yo creo que el manual le podemos sacar un poquito más. Mani Segura, ¿qué tanto se hará en este Aveo a comparación del anterior que lo revolucionabas y lo patinabas en cada velocidad? Siempre y cuando te lleves el de transmisión manual, vas a seguir haciendo esas patinadas que tanto te gustan. Definitivamente, Mani. Pero si te llevas el automático, está más orientado a un desempeño más dócil en modo drive, al ahorro de combustible. Y sí a la emoción en el Sport, pero no, el bueno para patinar es el manual. Edwin Chávez nos dice, ¿qué motores llevará? ¿Y habrá versión híbrida? Solo hay un solo motor y las especificaciones te las pongo en pantalla en este momento. En lo que estoy diciendo estas cosas. El motor, sobre todo, está puesto a punto para ahorrar combustible en modo drive regular y ser divertido o hacer buenos rebases en modo Sport y modo tipo manual. Jimnalau Rex dice, ¿lo recomiendas más que un Mirage G4? Ah, qué buena pregunta, porque el Mirage G4 me gusta mucho, el desgraciado. Pero tengo que ser sincero, el Aveo tiene un poquito más de motor, un poquito más de poder, un poquito más de empuje y un poquito más de espacio y es hatchback. Lo cual implica que te puede caber mucho más por atrás de lo que le entraría al Mirage. Liam Miller dice, ¿cuándo sale al mercado latinoamericano, especialmente Colombia? Ah, no tenemos idea. ¿Tienes idea? La verdad no, pero en México ya está disponible. Muchas gracias a la gente que participó en la encuesta. En cuanto a asistencias, pues no hay control de velocidad crucero, no hay limitador, son cosas que sí me gustaría que tuviera, pero por este precio yo entiendo que ya tiene pantalla, frenos de disco y seis bolsas de aire, eso ya es bastante. Muy bien Gonzalo, y entonces ya llevas un ratito manejándolo, ¿cómo lo has sentido? ¿Te ha gustado? ¿Está cómodo? De hecho sí está cómodo. Extraño que los asientos no tienen ajuste de altura, me hubiera gustado eso también. Entiendo que el auto está dando donde realmente importa. Lo conduje en la península de Yucatán y lo conduje por cientos de kilómetros varios días con otros influencers y estuvo bastante bien. La suspensión sobre todo se me hace un acierto muy grande por parte de la marca, porque puede ser suave en ciudad sin ser demasiado aguada, pero tiene buena firmeza cuando sale esa carretera. ¿Qué te parece si hacemos la tradicional prueba de 0 a 100? Me parece súper bien. Modo Sport, aquí abajo, apagamos el aire. Tres, tres, dos, uno, aceleración. Se sintió contundente la salida y luego como que no tanto. La transmisión es continuamente variable, lo cual a mucha gente no le encanta. A mí no me molesta porque es muy ahorradora de combustible, pero no es la transmisión más divertida. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Súper bien, 120, les digo, la estabilidad. O sea, puedes ir a velocidades de autopista, 120, 130, vendido con uno de estos con muy buena estabilidad. Y sorprende porque te puedes llevar una versión por menos de 300 mil pesos. De hecho, yo vi tu video que hiciste en la península de Yucatán y me percaté de que tardó más en modo drive que ahorita en Sport. En Sport es mucho más ágil, mucho más divertido. De hecho, vamos a ver ese pedacito de la prueba en modo drive regular para que lo chequen. Hay que verlo. Tres, dos, uno, aceleración. Ahí está. Estoy en drive regular, no estoy en Sport. Voy a tener que cambiar de Sport. Chale. 100 kilómetros por hora. Ok, no es un deportivo, como bien decías, hermano. Para ser un vehículo de entrada, tener la opción de hatchback o sedán automático está bastante bien.